¡Suscríbete al canal! Con hacks y demás y con otro tipo de scripts y demás en online Pues ya el baneo es de un mes y te vuelven a quitar el dinero, ¿vale? Pero si te vuelven a pillar, es un baneo permanente Es decir, tienes que borrar el juego, comprarte otro juego Meter otra cuenta nueva y demás Y bueno, pues te tienes que gastar el dinero en otro GTA, ¿vale? Pierdes todo, tienes que comprarte otro GTA Y eso ya te cuesta dinero, ¿no? Porque otro GTA pues cuesta un poquillo Y eso ha sido así desde siempre, ¿vale? Yo como ya sabéis, me comí un baneo, ¿vale? Un baneo que es lo normal Porque es que cuando pruebas un montón de modmenús Un montón de hacks y un montón de historias en el online Para traerlo al canal Pues es normal que te comas un montonazo de baneos, ¿vale? Entonces yo me comí un baneo permanente Y bueno, pues ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que me tuve que comprar otro GTA Y me he vuelto a comer otro baneo de una semana, ¿vale? Sí, sí, me he vuelto a comer otro baneo Y bueno, en un vídeo dije que Rockstar había cambiado su sistema de baneo Y ya no era como he mencionado anteriormente Que te banean y te quitan el dinero Pero luego puedes volver a jugar, ¿vale? Dije que bueno, era una filtración mía y demás Por unos códigos que había metido en la nube Que cuando te desbanean Cuando te banean una semana Y cuando te desbanean, en vez de quitarte el dinero Te iban a reiniciar el personaje O tus personajes Si tienes como dos personajes o tres personajes Pues te los iban a reiniciar Y tenías que empezar de nuevo Es decir, si tú podías tener una cuenta chetada Y te banean Por ejemplo, tienes las pinturas de los altos custom Y te banean Pues no pasa nada Esas pinturas las puedes seguir teniendo Y es de lo que más vale la cuenta Pero es que ahora te reinician el personaje Y en el gem, pues Pierdes hasta las pinturas Y pierdes el nivel Vas a perder tu casa, coches y demás, ¿vale? Es lo que me ha pasado a mí Como veis me pone Ha sido suspendido O sea, ya te pone excluido De Grand Theft Auto Online Hasta el 20 del 1 de 2017 Además, tus personajes Ojo con las S Están ahí entre paréntesis De Grand Theft Auto Online Se reiniciarán, ¿vale? O sea, tenía yo razón con lo que dije, ¿vale? Tenía yo razón Bueno, pues después de estar un buen rato investigando He encontrado la manera por cual Rockstar detecta los mod menús ahora mismo, ¿vale? Eh, sí que es verdad que hay mucha gente que me dice Hostia, tío, es que me he descargado tu mod menú Que encima no es mío Eh, me dice Hostia, tío, es que me he descargado tu mod menú Y me han baneado Eh, o sea Yo no tengo la culpa de que te hayan baneado Yo pruebo un menú Lo pruebo días antes Veo que no me banean Que es indetectable Que me funciona bien Hostia, pues Cojo y lo comparto con todos vosotros Y pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, que yo no obligo a nadie A que se descarga un mod menú de... Que suba al canal Ni mucho menos Yo sé que hay mucha gente que, coño Que ni siquiera tienen GTA Y simplemente, pues, le gusta Ver los vídeos Ver los nuevos hacks Que van saliendo para GTA Y ya está Y no hay más Que mucha gente, pues, que me echa a mí la culpa Y yo, pues, no tengo culpa De nada, ¿vale? Y bueno, pues Rockstar Ha, eh... Ha metido una nueva seguridad Por la cual detecta Los archivos modificados Dentro del directorio De la carpeta De GTA V, ¿vale? Un archivo que se usa Para cargar los mod menús Que se llama DINPUT8DLL, ¿vale? O sea, que ahora mismo Los mod menús Que se tienen que instalar Dentro de la carpeta De GTA Online Eh... De GTA Básicamente Te banean, ¿vale? O sea, te lo va a detectar Rockstar Y te va a banear Porque a mí me han baneado Justo ayer Que no jugué Pero es que Puedes jugar hoy Y al cabo de dos días De repente Te sale el baneo Como, pues, que te han baneado ¿No? Básicamente Yo pienso que ahora mismo El único mod menú Que funciona bien Es el mod menú subversion Os lo dejaré en la descripción Porque es externo, ¿vale? O sea, tú lo ejecutas Como una aplicación Y bueno, pues, te cargas Lo que es dentro del GTA, ¿vale? Y bueno, pues, el creador del Sirius Eh... Ha sacado Sacó una nueva versión Porque dijo que su mod menú Lo detectaban y demás Y... Y ahora mismo Pues ha borrado Hasta el vídeo que subió a su canal Ha retirado la descarga del 8 Y ha dejado la descarga De otro mod menú Que es externo, ¿vale? Porque estos mod menú No son externos Están instalados Dentro del juego Y pues bueno Siempre hay más riesgo de baneo Pero son mucho mejores Que los externos Así que os dejaré el mod menú Subversión Si alguien se atreve Y lo quiere probar Y me dice Hostia, tío Pues no me han baneado Pues perfecto Y si sacan una nueva versión O sacan mod menús De manera externa Cuando esté desbaneado Pues los probaré, ¿no? Y ahora mismo Pues uno de los que funciona muy bien Es el GTA 4C Hacks Aunque también han avisado En el foro de la página Bueno, que están baneando Y demás Y bueno, estos vídeos Me gustan subirlos Porque siempre cuando subo un mod menú Hostia, la gente dice Hostia, que guapo el menú No sé qué Lo voy a probar Pero no ven el lado malo de esto De usar los mod menús Que sí, que están chulísimos Tienes como un cierto poder En una partida Pero siempre Pues hay estos riesgos Estos baneos Rockstar Te sacan un mod Un hack Y de repente Rockstar Pues lo que hace es que detecta ese hack Entonces el creador Pues tiene que De manera Pues ocultarlo Para que sea Esa nueva seguridad Pues no detecte el hack Es así como Es como Todo el rato Que se están persiguiendo Y uno pues siempre Tiene que dar Por encima Del otro Así que a ver Qué pasa en los próximos días A ver si sale alguno Decentí Algún momento Así que no sea externo Y aunque sea Pues os lo traigo en el campaña Y os lo enseño Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Sé que la noticia Es un poco mierda Que tengáis mucho cuidado Los puséis hacks Y eso Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Camino Motts Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poserán más hackeadas Muy poderosas Poserán más hackeadas Poserán más hackeadas Poserán más hackeadas Poserán más hackeadas